Con el mambo no, con mi ruido no oye esta canción No pierde control, dígale que no, al que se cruzó Con el mambo no, con mi ruido no oye esta canción No pierde control, dígale que no, al que se cruzó Mambero del año, el Omega, revelación a Gemma Blanc Hardley Al sujeto no nos nominaron, gracias a Dios yo me sigo buscando Tengo valor para hacer el dinero, música urbana con eso es que brego Como así me meto a Nueva York, cruzo pa' Miami y a Puerto Rico Todo lo que hago suena ranqueado, hasta presos ya me han buscado Dominicano, el capitaleño, recibo aplausos hasta de ateos Musulmanes oyen mis canciones, y la monja llena de emociones Ya tú sabes, no pierde el control, Loro 24, juegues en el canal Con el mambo no, con mi ruido no oye esta canción No pierde control, dígale que no, al que se cruzó Con el mambo no, con mi ruido no oye esta canción No pierde control, dígale que no, al que se cruzó Aguanta presión, son otros niveles musicales Tu estas loco eh, tu estas loco eh, tu estas loco eh, tu estas loco eh Oro 24 en la casa, ANX, la máquina de hacer música Música legal, ves ampliando, tu pariguayo, es para el piano Con el mambo no, con mi ruido no, oye esta canción No pierde control, dígale que no, al que se cruzó Con el mambo no, con mi ruido no, oye esta canción No pierde control, dígale que no, al que se cruzó Yo, 15 años un sujeto en la casa, 16 me botan de mi casa De palomo yo firmo un contrato, a ellos van recibiendo maltratos No te miento me dieron la mano, así mismo ellos me masacraron Mi consuelo un lápiz derramando letras, en mi casa vacado Pero hoy no te largo mal cuento, a New York enemigos me llevo El artista puro jaque mate, conoció a David Cobrate Hice un sueño medio bonito, mi primero fue un X5 Cargato y hasta Corolla, y tengo pila de vaina de una hora Ya, 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 que lo que es, aguanta presión Dime Palomón, tu estas loco David Cobrate, mi hermano personal, el camión pisado Ya, 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 que lo que es, que lo que es Pa' Nueva York, mi gente de Europa Si quieres de Miami, en Puerto Rico Oye papá, es un lago, me está cubano Con A&X, ya tu sabes, y yo tengo la clave 2-1-2 Music, lo mejor de music Tú estás loco, eh Yo a la oficia así en la casa, maltratándose con el bello Oye, ponte pa' lo yoto No sé por con su trono, te la ponemos en Nacho Ay, pero no te no Ay, pero no te no Ay, pero no te no